Yo te voy a decir una cosa, como te dije en el otro video, cuando se mueran, mueran, se viene, ya no venga pa' acá, pa' que viene. ¿Qué necesidad tiene uno de andar? Si tenemos que aguantar a los vivos, ahora aguantar a los muertos que ya se fueron, pues ya, mijo, ya. Como el de la historia de hoy, hermana. Pero en esta ocasión, este difunto vino a despedirse. Así que si quieres escuchar esta historia de este especial de Halloween, pues quédate a verlo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones y ahora sí vamos a comenzar. Bueno, hermana, pues esta historia comienza allá en Perú. Saludos a toda la gente de Perú que me ve. Yo vivía con mi mamá cuando estaba más pequeña en un departamento pequeño. Es que era una casa, pero estaba dividida como en dos departamentitos, no sé cómo explicarte. Entonces yo vivía en el segundo piso con mi mamá y en la parte de abajo vivía la dueña de la casa junto con su esposo y sus hijos. Casi siempre el hijo mayor, que se llamaba Cristian, que en ese momento tenía aproximadamente 25 años, siempre me asustaba. O sea, era como que de broma. Pues yo estaba jugando sola en el patio y llegaba y me asustaba. Y dije, a mí me molesta que me asusten. Y llegaba y me asustaba, pero te digo, como que de broma ya nos reíamos y jajaja, no sé qué. Y ya, se iba. Pero siempre tenía esa mañita, como que llegar y asustarme. Para ese entonces, hermana, yo era la única inquilina niña que estaba pues en esa casa. Para esto, Cristian, él quería ser músico. Su sueño era ser músico, hermana, pero su papá no lo dejaba. No lo dejaba ser músico y se oponía siempre a eso. Yo te digo porque yo escuchaba siempre los gritos, los reclamos que siempre su papá le hacía a Cristian por querer ser músico. La única persona que lo apoyaba pues era su mamá. Una noche me fui a dormir con mi mamá. Estábamos durmiendo juntas, hermana. Y de repente yo siento que se me sientan en los pies, ahí en la cama. Y yo, achis, achis, pero yo estaba con los ojos cerrados, pues. Y yo sentí eso y dije, bueno, lo mejor es mi mamá. Hermana, pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que despierto, volteo y veo a mi mamá durmiendo. Yo en ese momento sentí, hermana, que el cerebro se me salía. Yo estaba muy, muy asustada, te lo juro. O sea, yo dije, no, 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 ¿qué está pasando? O sea, ¿quién era? A lo mejor soñé, me imaginé. Hermana, yo estaba muy asustada. Hermana, me llené de valentía. O sea, primero yo estaba llena de miedo, pero me llené de valentía para abrir los ojos y ver qué era lo que estaba pasando. Cuando abro los ojos y volteo hacia los pies, veo una sombra de una persona que me estaba acariciando los pies. Hermana, yo sentí que me estaban acariciando los pies. En ese momento lo que hice fue hacerle así, engarruñar los pies y pegar el grito de mi vida hasta que mi mamá se despertara. Mi mamá se despertó súper asustada y me dijo, ¿qué traes, loca? ¿Qué traes? Y yo, mamá, es que no... A ver, ¿cómo te explico? Yo estaba tartar, tartar, mudando, hermana, ya como ahorita. Yo estaba muy asustada de lo que estaba pasando y le dije, mamá, es que yo sentí que me acariciaron los pies. Yo vi una sombra ahí sentada, ahí en mis pies, y yo sentí como me acariciaron los pies. Yo sentí las manos de esa persona heladas. Hermana, yo había sentido esas manos heladas, pero también las sentí como que suavecitas, como que muy finitas, pues, esas manos. Y mi mamá, pues, no me creyó. Como todas las mamás, eso te pasa por resongarme, seguro. Seguro todas las mamás te han dicho eso cuando dices que se te aparece algo. Y no me creyó, hermana. Hermana, mi mamá, te digo, no me creyó. Me dijo, mira, a lo mejor estaba soñando, te lo imaginaste, pero no, hermana. Yo estaba 100% segura porque yo todavía no estaba dormida. Apenas estaba como que cerrando los ojitos para dormirme. Y yo dije, no, o sea, esto es real, esto es real. Yo sentía las manos heladas, pero muy suavecitas, de esa persona que me había agarrado los pies. Al día siguiente, cuando regreso del colegio, llego a mi casa y veo muchísima gente, muchísima gente ahí en la entrada y todo. Y yo dije, ¿qué está pasando? Hermana, pues, no vas a creer. Voy llegando y me dice mi mamá, hija, ¿qué crees? Acaba de fallecer Cristian. Sí, hermana, Cristian, el hijo de la dueña de la casa. Hermana, pues, mi mamá la verdad es que era muy amiga de la dueña y, pues, mi mamá se ofreció a ayudarla a, pues, a vestir al cuerpo de Cristian y, pues, a acomodarlo para el funeral y todo esto. Y en la noche mi mamá me dice, hija, ¿sabes qué? Yo creo que esas manos que sentiste anoche eran de Cristian. Yo creo que él vino a despedirse de ti. Por última vez te vino a asustar. Hermana, yo dije, claro, claro, porque te digo que él siempre llegaba y me asustaba. Entonces, él esa noche como que dijo, ah, pues, por última vez déjate asusto, pero de verdad. O sea, dijo, no, esta vez sí te voy a asustar de neta. Y, pues, yo dije, claro. Y yo le dije, a ver, mamá, pero, pero, y si no, me dice, no, es que, ¿sabes qué? Cuando yo le ayudé a su mamá a cambiar el cuerpo, yo le sentí las manos así como tú me dijiste, suavecitas, suavecitas. Y él la las va porque estaba muerto, pero suavecitas, así, terzas. Y me acordé cuando me dijiste eso. Y yo, ah, y no me creías que porque te rezongaba. Hermana, el Cristian se me apareció por última vez antes de irse. Hermana, recordar esto, la verdad es que me llena de nostalgia y mucha tristeza porque, pues, Cristian estaba muy joven. Falleció muy chavo a sus 25 años. Y, hermana, pues, resulta que él falleció de un derrame gracias a todas las discusiones que había tenido con su papá porque no lo dejaban cumplir su sueño de ser músico. Así que, Cristian, donde quiera que estés, espero que ya estés descansando en paz.